Buenas tardes. Siempre se buscan también modelos a la hora de analizar Real Madrid, modelos de equipos o de juego en el que han conseguido hacer daño en un estadio difícil, contra un rival muy difícil, y que lógicamente pierde muy pocos puntos en su estadio en alguna temporada en las tres competiciones que compite. Entonces, nosotros sabemos que tenemos que hacer un gran partido y la idea es ser defensivamente un equipo en el que tape muchas líneas de pase, que tengamos mucha ayuda entre nosotros, un equipo capaz también de salir hacia su portería con peligro, y, en definitiva, un partido más completo, que estamos capacitados para hacerlo en cuanto a la preparación, en cuanto a la disposición mental de tener el convencimiento que se puede ganar, y luego ya quedaría la apuesta en escena. Hablando de ese convencimiento y de la preparación mental que decías, ¿puede existir el temor de que el futbolista, de alguna manera, piense inconscientemente que, bueno, es el Bernabéu, es que esto es dificilísimo y, a lo mejor, inconscientemente, insisto, baja un poquito el pistorno? Bueno, yo creo que, primero, la ilusión que pueda generar jugar en el Bernabéu creo que es grande. Incluso habrá algunos jugadores que posiblemente debuten en el Bernabéu. Entonces, para ellos todavía no sabrán lo que es la dificultad del Real Madrid y la ilusión la pondremos por delante y la intención y el convencimiento también. A partir de ahí, esta grado tenemos que ser un equipo muy sólido, tenemos que ser un equipo mentalmente sin fisuras y tenemos que tener muchas armas en nuestro juego. Y las armas pasan porque tengamos personalidad, pues seamos capaces de utilizar nuestros recursos liberados, en el sentido de que no hay ninguna atadura en el aspecto de lo que supone el Santiago Bernabéu. Y luego también, pues la historia tiene que decirnos también, y así nos la traduce, de que el Sevilla ha ganado en el Santiago Bernabéu hace pocos años. O sea, que el mensaje es que se puede, que no es imposible. Hombre, lógicamente, nuestra intención, la única, cuando jugamos un partido, sea donde sea, es salir a ganar. Unay, Leandro Iglesias de la Sexta, no es la mejor situación, nunca es la mejor situación, supongo, para ir a un campo como el Santiago Bernabéu, pero después de lo que pasó en el Camp Nou, con lo que se ha hablado de los árbitros, menos aún, ¿no?, menos favorable para vosotros. Hombre, yo primero lo veo a la inversa. Yo creo que siempre es bueno ir al Bernabéu, siempre es bueno ir al Nou Camp. En este caso nos toca al Bernabéu, nos tomamos encantados. Creo que es un partido muy bonito, es un partido muy atractivo, es un partido en el que dice y pone a prueba a todos los equipos y a todos los jugadores, en este caso a nosotros, y creo que eso es positivo. A partir de ahí, no vamos a pensar más que en el trabajo que tenemos que hacer lo mejor posible, en la idea de trasladar al terreno de juego nuestra capacidad máxima y con ello tener nuestras opciones que las tendremos. Pero del tema de la resaca del Clásico por los árbitros, teméis que eso pueda pasar factura y que haya una presión mayor hacia el árbitro en este partido. Nosotros no podemos pensar cómo va a responder el Real Madrid ante el derbi que perdió el sábado. Nosotros no hay que pensar en el mejor Real Madrid, porque además habría dos lecturas. Una lectura sería que después de una derrota estarán heridos y saldrán, si cabe, redoblados en las intenciones de ir a por nosotros. Y la otra lectura que vamos a hacer es que en un momento puedan tener alguna duda, pero yo no voy a trabajar sobre las dudas de ellos, sino vamos a trabajar sobre sus virtudes, porque posiblemente, y lo más normal es que sus virtudes estén en el terreno de juego. Y si nosotros queremos ganar allí, no podemos trabajar sobre sus dudas. Tenemos que trabajar sobre sus cualidades, sobre la intención de estar al máximo en defensa y en ataque, porque yo creo que es el único camino en el que al final podamos encontrar nuestras opciones, que las tenemos y que las tenemos que buscar para ganar. Buenas tardes, Antonio Vila de Radio Marca. Me gustaría preguntarte primero por los tocados. No sé cómo se encuentran, parece que Trotschowski bien, en función de lo que habíamos visto en los entrenamientos. No sé, en el caso es fácil si puedo o no llegar y el resto imagino que… Bueno, creo que en el entrenamiento, y siempre con el entrenamiento por delante, en tan poco tiempo desde que terminamos el partido del domingo, pues lógicamente allí hicimos una sesión de recuperación para los que jugaron, los que alternaron para compensar el trabajo hicimos más completo, y hoy otra vez nos volvemos a encontrar en un trabajo todo el grupo, y en base a cómo estén los últimos detalles del entrenamiento, de las posibles bajas que podamos tener, de los jugadores que podamos recuperar, pues iremos enfocando lo que será la participación del traidor en el juego de inicio y la convocatoria. Facio todavía no ha entrenado con el grupo, y si es verdad que vamos a esperar como hoy, que era el día que iba a empezar a entrenar con el grupo, pues vamos a ver cómo está. Pero en principio, no creo que haya muchos cambios ni a favor ni en contra, en principio, de lo que fue, las que estaban disponibles para el domingo, con la incorporación ya, con un entrenamiento más, y en este caso también con buen estado, creo que es Tochovsky. Se habla mucho, o sigue existiendo el debate, de la posición de Rakitic. El otro día hubo un doble pivote, Rakitic ya es en este caso el pichiche del equipo con cinco goles en liga. No sé si, al no estar Marco Marín, al tener la duda de algún otro jugador, Rakitic volvería a la media punta, o cree usted que debe seguir jugando en medio centro, acompañado por otro compañero en este caso, a dejar la media punta para otro. Bueno, creo que yo, mi opinión ya sabéis, y la ratifico constantemente. Rakitic es un jugador que al equipo le viene bien que juegue de pivote y le viene bien que juegue de media punta. Y luego ya puede haber momentos en que pueda jugar de media punta, puede haber momentos en que pueda jugar de pivote, en función también de los rivales, en función de nosotros, en función de la disponibilidad de nuestros futbolistas, y en base a ello estamos haciéndolo. Y volvemos a lo mismo de antes, explicaba que siempre es bueno ir al Carnot, siempre es bueno ir al Bernabéu, como ocurre en esta ocasión, pero después de un año sin ganar fuera de casa en la competición liguera, hombre, pues sería bastante chulo que se diera en el Bernabéu, ¿no? Bueno, necesitamos ganar, eso es lógico. Luego puede haber campos más fáciles o más difíciles, pero nosotros se nos ha demostrado que ningún campo es fácil de aquí a un año. Entonces, nosotros vamos con la única idea de, sin pensar lo que supone que vayamos tiempo sin ganar, pensando quién es el rival, porque tenemos que analizar al rival y tener que conocer qué es lo peligroso que pueda ser en el aspecto del juego que puedan alimentar al rival, entonces que es sujetarlo lo máximo posible. Y luego, lo más importante por encima de ello, que es que tengamos nuestra capacidad de sacar nuestro juego. Y dependientemente del tiempo que vayamos sin ganar fuera de casa, solamente pensamos en el ahora, en el presente, en el rival y en nosotros. Buenas tardes, Gonzalo Ruiz, de Goal.com. ¿Va a volver a apostar otra vez con dos medios centros de corte más defensivo, como ya hizo en el Camp Nou, o quizás jugar con cinco defensas, como ya hizo en Zorrilla, puede ser mejor para detener la ofensiva del Real Madrid? Bueno, las alternativas para poder desarrollar nuestro juego pasan por utilizar... Los sistemas, al final, no tienen que hacernos cambiar lo que queremos. Entonces, nosotros queremos ser sólidos mañana en defensa, en el sentido de que tengamos muchas ayudas defensivas, pero no solamente en la parte de atrás, sino también en la primera línea de presión, y a partir de ahí, imposibilitar o hacer lo más difícil posible que el Real Madrid avance hacia nuestra portería. Y, lógicamente, también es un dato a tener muy en cuenta, que los espacios que ellos puedan encontrar son muy peligrosos sobre ello. Entonces, cerrarle lo máximo posible los espacios. Pero eso, al final, el sistema no va a determinar claramente que hagamos mejor una cosa que otra. Lo que sí tendremos en cuenta es las referencias sobre sus futbolistas importantes y, a partir de esas referencias sobre sus futbolistas importantes, tener la capacidad también de aprovechar nosotros nuestras cualidades ofensivas y los espacios que podamos encontrar hacia adelante. Pero no nos da pistas, ¿no?, sobre el sistema que va a utilizar. Es que creo, vuelvo a insistir, creo que es más importante cómo desarrollemos las referencias defensivas, las referencias de los espacios del contrario, cómo podamos tener nosotros nuestra capacidad de salir hacia su portería, más allá de utilizar un 3-4-3, un 5-4-1, un 4-4-2, un 4-2-3-1. ¿Y del Real Madrid qué línea o qué aspecto del juego te preocupa más? Bueno, es obvio que cuando hablamos del Real Madrid tenemos que hablar en un global, porque en un global están los futbolistas elegidos, no solamente de España, sino del mundo y que, lógicamente, lo colocan en primera línea de los equipos y de futbolistas a nivel de destacar. Entonces, a nivel global lo vamos a trabajar porque tenemos que tener en cuenta las cualidades generales. Pero luego sí es verdad que habrá futbolistas que tengamos que cerrar los espacios en corto y otros futbolistas que tengamos que cerrar los espacios en largo. Si hablamos de Ronaldo, pues lógicamente habrá que tener mucho cuidado a su velocidad, su potencia hacia la espalda, donde es capaz de superar a uno o dos o tres futbolistas si no lo hacemos bien. Hola, Tito González de Deportes 4. ¿Usted es supersticioso o no lo sé? ¿Cómo ve la opción de jugar de amarillo en el Bernabéu, como dijo ayer el presidente? Yo siempre considero la superstición una debilidad y eso me quita para que a veces tengamos manías. O sea, que jugaría de amarillo, ¿no? No, yo el tema del crono. Yo quiero jugar, que juguemos los once desde el minuto uno hasta el noventa. Que tengamos mucha personalidad, que hagamos un buen partido y que con eso tengamos las acciones para ganar. ¿Y en cuanto al debate de la portería? De blanco, amarillo, negro, azul, el que sea. Da igual. Le decía que en cuanto al debate de la portería, bueno, obviamente todo el mundo habla siempre de Casillas o Diego López. Si alguien conoce bien a Diego López, son ustedes aquí en el Sevilla. ¿Le está pareciendo el trato hacia el portero ex del Sevilla justo, de parte de todo el mundo? ¿Parece que nadie quiere que juegue a salvo de los entrenadores? ¿Le parece justo que juegue a Diego López como portero del Madrid? Bueno, por supuesto. Desde la posición que yo me encuentro, todas las decisiones que tomen otros entrenadores las considero justas. ¿Pero le parece un portero...? Tendrán toda su razón. Creo que le parece un portero suficientemente cualificado como para debancar a Casillas y jugar en el Real Madrid, ¿verdad? Creo que son dos grandes los porteros y yo, primero, yo cuando llegué aquí coincidí muy poco con Diego, muy poquito, la verdad que en ese espacio poco de tiempo solo tuvimos la oportunidad de poder charlar y jugar algunos partidos. Yo lo conocí a Villarreal y, bueno, su trayectoria, incluso la salida que ha salido de Canterra del Real Madrid. Entonces, la trayectoria de Diego López lo está llevando a donde él siempre ha marcado. Y creo que además se lo merece por su trabajo. Y tiene la suerte de gracia, yo creo que es más suerte que de gracia el estar con Casillas, ¿no? Pues para muchos es catalogar el mejor portero del mundo. Entonces, creo que esa competitividad es buena para los dos y para Diego también. Y tengo nada más por mi parte, al margen del partido de mañana, bueno, esta mañana se ha vivido, no porque sea el Betis, sino en la ciudad partida del Betis, bueno, que los Juntos han saltado el terreno de juego, han parado el entrenamiento. ¿A usted qué le parece eso? ¿Le parece peligroso que los radicales salten al CEP y, bueno, puedan parar un entrenamiento, incluso para charlar con los jugadores o con el entrador de cualquier equipo? No sé, no puedo opinar sobre ello. No sé ni cómo ha sido ni nada. Es la primera noticia que tengo. O sea, que si le pasara en su caso, usted no achelaría con los radicales, digo. Es que no lo sé. Buenas, Unai. Soy María López y Arias. Dijo Ancelotti ayer en una entrevista que la gente todavía no sabe a qué juega su Real Madrid. ¿Eso es positivo para el Sevilla o negativo para usted a la hora de preparar un partido que el Madrid no tiene un patrón de juego definido como lo tenía, por ejemplo, en los últimos tres años con Mourinho? Hombre, yo creo que Acelotti ha exagerado un poco. Yo creo que el Madrid sabe lo que juega. Y todos analizando al Real Madrid y viendo al Real Madrid al final. Cada uno pueda tener una opinión, ¿no? Que juega más a esto, juega más a lo otro. Pero el Real Madrid juega lo que tiene, que es mucho. Y referente a los jugadores con los que dispone, en estos primeros meses de competición prácticamente, por las lesiones, las convocatorias que podía hacer eran por lo justo. Tiene 18, 19 hombres. Hoy ya se va a encontrar con 22, 23 disponibles para el Bernabéu, cinco descartes por lo menos. Imagino que tras los primeros meses es una buena noticia. Pero, ¿cómo cree que debe gestionar esas convocatorias y demás para tener a tantos jugadores con una plantilla tan amplia, tener Sevilla, tenerlos a todos enchufados? Eso tiene que ser positivo para el equipo, para el Sevilla. Y la competitividad es uno de los argumentos que necesitamos para que el equipo sea mejor. Y lo estamos ahora adquiriendo con la recuperación de futbolistas, todavía faltan algunos. Y eso tiene que hacer aumentar el reto individual de competir fuerte. También es verdad que para el entrenador le pone más en unas difíciles situaciones a la hora de hacer las convocatorias, pero también es bueno para el entrenador. Y creo que ese aumento del rendimiento del equipo también tiene que venir por ahí. Unai, no sé si podríamos tener la opción de nuevo de ver dos delanteros, si incluso Rusescu volvería a tener oportunidad en el caso de que fuese posible en el Bernabéu o vuelve a la posición anterior. Es decir, ¿estará esperando en una oportunidad o son suficientes los minutos del otro día entonces una? Bueno, la decisión la tomaremos ahora después de un entrenamiento. Buenas tardes, Unai. Carlos Tur de El Desmarque Sevilla. Ya sabemos la dificultad que entraña visitar campos como el Bernabéu, pero vimos cómo le ocurrió al Betis en el Calderón. Cualquier plan se viene abajo si en los primeros minutos no hay concentración. Imagino que especial incidencia en este tema. Concentración en los primeros minutos. Sí, el empuje inicial de los equipos, lógicamente, eso todo en casa, suele ser normalmente alto. El Real Madrid, efectivamente, también desde el principio le da un empujo muy fuerte al inicio del partido con la idea de poder plasmar esa superioridad ya en el marcador. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta ese inicio. Tenemos... El Real Madrid te exige 90 minutos, pero sí es verdad que lo que hablas de la concentración inicial, lógicamente, trasladarla 90 minutos es nuestro objetivo, pero desde luego, pues al principio hay que mantenerse muy firmes y en todo caso sorprender nosotros a ellos antes que ellos a nosotros. Decía el presidente el otro día que no teme para nada una posible actuación arbitral mala para el Sevilla. ¿Temes un poco este asunto después de lo que ha ocurrido en el derbi? El Madrid un poco quejándose del trato con el Barcelona, en fin, ¿te preocupa? Bueno, vamos a ver, el tema arbitral, primero no sé quién lo arbita mañana, o sea, eso es un buen síntoma para mí, es decir, que no me preocupa y normalmente pues tengo que prestar plena confianza en los árbitros, aunque luego pueda haber pueda haber actuaciones en el que, bueno, en el que, pues en algunos casos te pueda, de alguna decisión pueda salir perjudicado tu equipo, que nos ha pasado esta temporada y que en el momento, pues lógicamente te duele y así lo transmites, pero que de antemano tengo la confianza en los árbitros y sé que el Bernabéu es un campo difícil para los árbitros, por eso hay que dejarlo lo más tranquilo posible, que esté lo más acertado posible y también hay que tener confianza y fe en que así será. Al hilo de lo que ha ocurrido esta mañana en la ciudad deportiva del Betis, ¿usted en su carrera deportiva ha vivido algo similar, parecido? Bueno, son situaciones puntuales, por lo que me habéis transmitido, que puedo insistir que no sabía nada, que me habéis transmitido que en un momento dado pues aficionados se acerquen a los campos de entrenamientos, pues ha ocurrido, a nosotros también nos ha ocurrido alguna vez en Valencia, pero bueno, son situaciones que se dividen en cada momento y se solucionan en cada momento. ¿Y se pudo solucionar? O sea, que no lo sé, que me has preguntado si alguna vez ha pasado, si ha pasado y se soluciona en cada momento pues con las circunstancias del momento. Pues si marcó un punto de inflexión en ese momento de la trayectoria del equipo. Ya, ¿sabes lo que pasa? Que me dan juegos contra el Real Madrid, entonces todo lo que hablemos ahora es que ocurre allí, que ocurre aquí, vamos hablando de lo que ocurre del Real Madrid, de lo que ocurre en Sevilla, qué podemos hacer mañana, yo creo que me puedo ceñir con mucho más argumento a eso, a algo que ahora mismo no sé más que lo que me transmitís vosotros y entonces, ¿qué voy a opinar sobre ello? Pues no lo sé. Una del Madrid, ¿le preocupa que jueguen juntos Bale, Ronaldo, Benzema e Isco? Hombre, pues eso es, estamos citando a una línea ofensiva en la que nos exigiría muchísimo y mañana posiblemente estén dentro del juego, entonces no es que me preocupe, pero sí me ocupa y nos ocupa y vamos a trasladar ahora el trabajo desde hoy hasta mañana a la plantilla para que estemos preparados para enfrentarnos a esos futbolistas que son ya muy importantes y llamados a ser estrellas de sus equipos.